En la noche de este martes se presentó un nuevo homicidio en Puerto Wilches. Como Jamie Joan Duque Lugo fue identificado el joven asesinado en este municipio en plena vía pública del barrio La Ciénaga. El cuerpo del oxizo fue impactado con varios disparos de arma de fuego. Aún no hay detalles del asesinato de este joven, quien se convierte en una víctima más de acto sicarial, que aumenta los registros de hechos violentos en Puerto Wilches. Este caso se suma a las investigaciones de los actos sicariales que van en aumento en el Magdalena Medio.